Nos acompaña el presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, el licenciado Henry Ordóñez. Con él vamos a dialogar sobre las vendederas festividades de parroquialización. Henry, bienvenido, buenas noches. Se acercan las festividades de parroquialización. ¿Cómo se prepara la comunidad sangerardense para estas festividades? Bueno, un saludo cordial para usted, licenciado, y para todas las personas que nos miran. A través de este medio de comunicación, y sobre todo para nuestra población de San Gerardo, para nuestras comunidades, para nuestros barrios, para nuestros sectores también allá en los Estados Unidos, también sobre todo, para nuestros hermanos migrantes que siempre están pendientes de las diferentes actividades que lo desarrollamos como gobierno autónomo descentralizado parroquial de San Gerardo. Justamente nosotros desde el mes de diciembre venimos ya planificando una serie de actividades para dar realce en estos 34 años de parroquialización de San Gerardo. Hemos venido avanzando y hemos tenido también ya una amplia programación que lamentablemente nos hemos visto un poco acortados o de alguna manera el tema de festividades por el mismo hecho de este decreto ejecutivo, que todo este conocimiento público que a nivel del gobierno nacional se emitió el decreto número 110, 110 y 111 también, en lo posterior, que nos limita el tema de actividades dentro de, a nivel de todo el Ecuador, no se diga dentro del Cantón Girón. Hoy justamente se analizaba dentro de la tercera reunión de la mesa de seguridad, en donde todavía pues están suspendidos los eventos públicos con todas las autoridades, y justamente usted daba a conocer también a través de un boletín informativo de los acuerdos que se habían llegado. Para nosotros sí nos ha complicado muchísimo el tema de poder paralizar algunas actividades, pero también, como decíamos, dentro de esta mesa de seguridad, esperemos y confiamos en que estas decisiones que le ha tomado el gobierno nacional sean las más efectivas para de alguna manera frenar todos estos actos de violencia que se da a nivel de las cárceles, y no se diga dentro de la provincia de La Suay, no dentro del centro de rehabilitación social que tenemos en Turi, y donde también ahí se han dado muchos enfrentamientos. Por todo aquello, hemos tomado una resolución en conjunto con el GAT Parroquial de San Gerardo para tratar de desarrollar estas festividades a menor escala, no siga antes de enaltecer esta fecha cívica que tenemos como San Gerardense. Es por ello que hemos reducido el tema de actividades, porque dentro del amplio cronograma que tenemos nosotros, teníamos algunas actividades deportivas, queríamos hacer unas actividades también de vehículos de 4x4, el tema de cuarto de milla y todo, y algunos permisos que obviamente lo debemos tener con el plan de contingencia y de la intendencia también para desarrollar estas actividades. Pero al vernos ya con este decreto ejecutivo, lo habíamos tratado la semana anterior en la mesa de seguridad, y donde todavía se habían suspendido las actividades, por ello que incluso las festividades de la comunidad del Carmen del Chorro, que estaban ya para estas semanas, también se vieron suspendidas. Obviamente se han hecho algunas actividades a menor escala dentro de la parroquia San Gerardo, en Caujil también pasamos unas festividades ahí, pero obviamente nosotros como gobierno local necesitábamos la autorización de la mesa, en este caso de seguridad del Cantón Girón, y hasta la fecha, igual dentro de esta reunión, está suspendido el tema de festividades. Hoy en la noche nos comentaban también dentro de la reunión que el señor alcalde estaba tratando de reunirse y esperar un pronunciamiento, porque esta resolución, el número 110 de parte del gobierno nacional, está vigente para 60 días, y esto involucra las festividades del 27 de febrero, involucra el tema de los carnavales, que estamos próximos también a desarrollar, y esperemos poder tener ya un visto bueno y que las cosas vuelvan a la calma. Sin embargo, nosotros hemos actuado con toda esa responsabilidad que conlleva de poder demostrar a nuestros hermanos sangerardenses también de poder hacer unas festividades, y tenemos hoy también los medios tecnológicos para poderlo hacer. Tenemos dos hermosísimas candidatas, también representantes, que van a estar en minutos, también con ustedes, también representantes de dos instituciones de la parroquia, que nos estarán acompañando. Este evento se ha programado para este sábado 20 de enero, desde las 15 horas. Lo vamos a hacer en el Salón del GAT Parroquial, pero vamos a poner toda la escenografía y todo lo que necesitemos para brindar un evento de calidad y calidez, y que todos nuestros hermanos sangerardenses lo podamos disfrutar también a través de los medios tecnológicos. Es decir, se lo va a hacer en forma virtual. Correctamente. Lo vamos a hacer de esta manera. Hoy creo que la mayoría de las personas aprovechamos mucho a través de los medios tecnológicos y lo vamos a hacer de esta manera también. Tendremos el jurado calificador, tendremos también todas las personas que van a estar ahí dentro del salón, pues ahí con el tema logístico, y queremos brindar un evento de calidad también, sin desmerecer este evento galante que debe de ser de primera, y lo vamos a hacer gracias a los medios tecnológicos. Bueno, asumimos que en la parroquia todo estaba organizado, ya esperando simplemente que llegue la fecha y para poder desarrollar toda la programación. Sí, sí, más bien incluso ya el tema de invitaciones se les había hecho llegar a nivel de las autoridades, a nivel de las comunidades, presidentes de los barrios y todo aquello. Incluso recién, no más hoy en la mañana, tuvimos una reunión a las 10 de la mañana con los presidentes de las comunidades y de los barrios de la parroquia de San Gerardo, en donde han avalizado también esta situación y donde han acordado con nosotros también y están de acuerdo de poder desarrollar el tema de las festividades de esta manera. Más sin embargo es el tema de poder fortalecer la seguridad también dentro de la parroquia de San Gerardo. El día miércoles nosotros tenemos una reunión también con el jefe de policía de acá del Cantón Girón, donde también estamos ahogando por el tema de que esta seguridad se vea también fortalecida dentro de la parroquia, no con el afán de que obviamente los hechos suscitados a nivel de la provincia y todo aquello se puedan ver reflejados dentro de la parroquia, pero obviamente nosotros también tenemos que trabajar en un plan de seguridad y poder fortalecer a través de los señores policías que tenemos ahí nosotros en el tema del UPC. Eso, licenciado, más bien ese saludo. Hoy tuvimos la aceptación también de todos los señores presidentes que recién estamos haciendo una inversión bastante fuerte a nivel de las comunidades, en donde hemos destinado alrededor de 14.700 dólares en el tema de fomento productivo, hemos venido entregando el tema de los abonos a cada una de las comunidades, excepto Cauquil, que tenemos el proyecto del agua de riego, en donde estamos esperando este año que se pueda avanzar en ese proyecto y poder hacer la adquisición en el tema de tubería. El resto de las comunidades de nuestra parroquia de San Gerardo hemos cumplido, y este fin de semana estuvimos entregando el tema de Fertiforaje en San Martín Grande, como en el resto de comunidades que han priorizado eso de ahí. Invitarles también, nosotros ya para la sesión solemne, que es el lunes 22 de enero, también vamos a tener este evento en el Salón del Pueblo, del Salón del Gat Parroquial, en donde también estarán invitadas las autoridades acá, tanto del Cantón Girón como de la Parroquia de San Gerardo, los señores presidentes también de las comunidades, el señor gobernador también, el señor prefecto, que también nos venía trabajando muy encaminadamente en algunos proyectos, en el tema de vialidad sobre todo, de poder realizar y ejecutarlas. Es decir, las festividades en San Gerardo se van a desarrollar la elección de la reina en forma virtual y el día lunes la sesión solemne. Ajá, correcto, eso es lo que hemos planificado. No queríamos también, se vienen épocas de carnaval, se vienen también algunas otras actividades, más bien lo hemos hecho con esta responsabilidad como autoridades y conjuntamente con todas las compañeras vocales del Gat Parroquial de poder desarrollar de la mejor manera, ¿no? Frente a la situación que venimos atravesando a nivel nacional y sobre todo incluso a nivel financiero, ¿no? Desde el gobierno nacional también ahí que nos había estado un poco adeudando el tema de recursos, pero hemos tratado de agilitar, avanzar con el tema de cumpliendo también con cada una de las comunidades en lo que estaba pendiente por realizar las inversiones. Queremos invitarles a ustedes, amigos y amigas, a poder observar este programa, este evento galante, como es la elección de la reina de San Gerardo 2024, que va a ser este sábado 20 de enero desde las 15 horas. Y también la sesión solemne que tendremos el día lunes 22 de enero también, un evento que lo vamos a realizar en el salón de eventos del Gat Parroquial de San Gerardo. Ahora, de darse en estos días o en la reunión que iban a mantener el señor alcalde con el señor gobernador, de darse algún tipo de permisividad, ¿se podrán desarrollar algún otro evento o cambiar ya la programación como está concebida hasta el momento? Como usted sabe, son algún tema de organizaciones, el tema, por ejemplo, del plan de contingencia y todo aquello. Entonces, más bien se ha optado por realizar ya estas dos actividades. Incluso, mire, a la fecha de hoy esperábamos también tener alguna otra resolución de parte del gobierno nacional o de parte de la gobernación, pero las festividades en sí siguen restringidas. Es por ello que nosotros vamos a realizar estas festividades, como hemos contemplado de acuerdo al cronograma, pues de la mejor manera. Esperemos ya para el tema de carnaval también poder tener ya esta permisibilidad y poder realizar las festividades también ahí en el tema de carnaval, tenemos nuestra laguna de San Martín y todo. Porque lo que preocupa, no solamente a nivel de la parroquia de San Gerardo, sino que hoy hablábamos también qué es lo que va a pasar con el tema del 27 de febrero, el tema de los carnavales con los mapanahuas, si van a tener el tema de la autorización o no de las festividades. Esperemos que, de los carnavales, perdón, esperemos que el alcalde, a través de los diálogos que pueda tener con el señor gobernador, pues tomen las mejores decisiones y eso también nos ayudaría a nosotros, pues para planificar las actividades en lo que se refiere al tema de carnaval. Y de ahí al tema de festividades que se están yendo a desarrollar este fin de semana, pues lo vamos a desarrollar de esta manera, licenciado. Muy bien, gracias a Henry Ordóñez, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, quien nos ha dado a conocer la situación que se vive a nivel de país y la incidencia en la programación por los 34 años de parroquialización de San Gerardo. Vamos a hacer una pausa y enseguida estaremos nosotros dialogando con las dos candidatas a Reina de San Gerardo. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.